Aproximadamente a las 3 de la madrugada, un alarido de terror de mi hermano mayor nos despertó. Corrimos asustados a su dormitorio y encendimos la luz. Lo encontramos acurrucado al lado de la cama, contra la pared del rincón. Temblaba compulsivamente y repetía, ¡Hay un muerto y me está mirando! ¡Sabe lo mejor con los audífonos puestos! Olor a muerto Mi madre siempre ha sido una mujer dedicada a nosotros, su familia, casi en forma demasiado abnegada. Ella estudió una carrera, pero desde el momento en que se convirtió en madre, decidió dejar sus sueños y sacrificó su realización personal para ocuparse por completo de nuestro cuidado y atención. Es ama de casa y realiza esta labor con una entrega increíble. Nunca ha querido contratar servicios, pese a que la situación económica de mi padre se lo permitiría. Lava nuestra ropa, limpia la casa, cocina y se encarga de todo lo necesario para nuestro diario subsistir. Esto, por supuesto, nos hace muy felices, pero a la vez nos parece exagerado, ya que la casa siempre está extremadamente limpia y es funcional. En la mañana, después de que mi padre parte al trabajo y nosotros a nuestras respectivas universidades, nuestra madre se encarga del aseo. Lo primero que hace es barrer la vereda del frontis de la casa. Esa es su rutina. Cierto día, comenzó como cualquier otro. Nos preparamos para salir. Mi padre se marchó y nosotros también, dejando a mi madre sola, igual que siempre. Comenzó su labor diaria, pero no imaginó que viviría una pesadilla infernal. Comenzó a barrer el frente, como todos los días, y notó un fuerte olor a descomposición, como si hubiera un cadáver de algún animal oculto entre las plantas del antejardín. Buscó minuciosamente el origen del desagradable hedor, pero no lo encontró. Todavía intrigada, preguntó a los vecinos para saber si provenía de las casas colindantes, pero nadie lo percibía. Así que tenía que venir del frente de nuestra casa. Por más que buscó y buscó, no dio con la causa y entró para seguir con sus quehaceres. Cuando regresé de la universidad, noté que aquel olor, sumamente desagradable, parecía estar situado en algún punto de la vereda. Escudriñé entre las plantas, pero sin resultado. Se lo comenté a mi madre al entrar, y ella me contó sobre su búsqueda infructuosa durante la mañana. Mis hermanos y mi padre también percibieron el hedor. Buscamos en cada rincón, pero todo fue inútil, y al final nos dimos por vencidos. En los días siguientes, permaneció en el mismo punto. Pero lo curioso, era que solo nuestra familia lo percibía. Nos cansamos de preguntar a nuestros amigos, vecinos y visitas. Nadie más lo sentía. Un día llegué de la universidad a la hora del almuerzo, y cuando pasé por el frente de la casa, me di cuenta, lleno de alegría, que el olor había desaparecido. Sin embargo, cuando entré, me paralizó la visión que se presentó ante mis ojos. Mi madre temblaba arrinconada, entre la puerta de la cocina y el baño. Lloraba y temblaba compulsivamente. Un fuerte olor a descomposición, provenía de la sala de la casa. Entró, es un muerto, exclamó entre sollozos al verme. La miré con sorpresa. No entendía sus palabras, pero aquel olor era el mismo que se había sentido afuera, solo que ahora mucho más intenso debido al encierro. Corrí a abrazarla, y traté de que se levantara del rincón donde estaba en cunclillas, aterrorizada. Cuando me agaché para alzarla, se escuchó tras de mí un fuerte golpe en la mesa, y unos pasos que parecieron avanzar por la casa, con pisadas fuertes y pesadas. Me volví de inmediato, pero no vi nada. Tomé a mi madre y la senté en un sillón. Estaba pálida y temblorosa. Hice lo posible por calmarla, para que me explicara cómo había llegado a ese estado. La dejé sola unos instantes para recorrer rápidamente la casa. Debía descubrir de quién habían sido las pisadas, pero no encontré nada. Confundido, me senté a su lado, persuadiéndola de que me contara qué había ocurrido. Un rato después se calmó, y pudo relatarme lo siguiente en medio de algunos sollozos que se le escapaban. Salí temprano a barrar la calle, y sentí aquel olor nauseabundo. Terminé y entré en la casa. Estaba en la cocina y sentí pasos en el comedor, así que me asomé a mirar, pensando que alguno de ustedes había regresado temprano, pero no había nadie. Justo en ese instante, percibí que aquel olor se encontraba adentro. Seguí cocinando para que el contenido de la olla no se quemara. Me distraje con esto durante un rato. Sin embargo, el olor continuó. Cuando me volví para mirar de dónde provenía, vi a un hombre muerto, con el cuerpo en descomposición, parado y observándome desde el fondo del comedor. Desapareció entre mis ojos cuando grité. Caí al suelo y me quedé en donde me encontraste. Pero seguí sintiendo sus pasos y su olor. Ella lloraba y temblaba, así que la llevé a su dormitorio. Le serví el almuerzo y le di un calmante que usaba para descansar. Cuando se durmió, me llevé comida a mi cuarto y me encerré para estudiar. Varias veces tuve que salir de la pieza e inspeccionar la casa, pues escuchaba pasos y movimiento de objetos y muebles. Al anochecer, llegaron mis hermanos y mi padre y de inmediato notaron el olor. Les conté lo ocurrido y no dieron crédito a la historia, como era de esperarse. La única explicación que encontramos fue que mi madre debía estar muy agotada. Buscamos inútilmente de dónde provenía el intenso hedor. Parecía estar fijo en un rincón del comedor. Cansados y sin encontrar nada, nos retiramos cada uno a su dormitorio. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, un alarido de terror de mi hermano mayor nos despertó. Corrimos asustados a su dormitorio y encendimos la luz. Lo encontramos acurrucado al lado de la cama, contra la pared del rincón. Temblaba compulsivamente y repetía, ¡Hay un muerto y me está mirando! Cuando logramos que se calmara, contó que se había despertado porque sintió una respiración pestilente sobre su cara. Cuando abrió los ojos, descubrió a un hombre en avanzado estado de descomposición, mirándolo fijamente. Ya no quiso dormir en su pieza y compartimos la mía. Al día siguiente, mi madre se negaba a quedarse sola, de manera que la dejamos en casa de mi abuela y la recogimos de regreso a casa. Cuando estábamos juntos, se sentía tranquila y no dábamos crédito a lo que ocurría. La noche siguiente, me tocó vivir la más espeluznante experiencia. Estaba dormido y sentí que alguien se sentaba en mi cama. Como mi hermano seguía durmiendo en la pieza, pensé que se trataba de él, pero al abrir los ojos, vi a un hombre que me miraba, directo a los ojos, con un gesto de increíble curiosidad. De su cara, brotaban huesos entre la carne descompuesta. Su estado de putrefacción era notorio y aterrador. Grité lleno de terror y se repitió la escena que tuvimos con mi hermano mayor. Desde aquel día, nadie en la familia dudó de la presencia de ese cadáver que deambulaba golpeando la mesa, apareciéndose y dejando una estela de olor nauseabundo por las habitaciones. Estábamos aterrados e impotentes. No encontrábamos una explicación y tampoco nos atrevíamos a pedir ayuda. La historia era demasiado inverosímil. Sopesamos la idea de vender la casa y mudarnos. Ya era imposible seguir viviendo ahí. Estábamos decididos a hacer esto cuando ocurrió algo que cambió radicalmente el curso de la historia. Regresaba a nuestro hogar con mis padres. Mi hermano esperaba en casa de un amigo para encontrarnos y llegar todos juntos. Nadie osaba estar solo en la casa. Me bajé del auto para comprar pan en el negocio del barrio. Yo creo que fue el destino porque justo en ese momento una señora le decía al dueño del almacén. Don Pedrito, ¿no ha sabido nada de las apariciones del finado Juanito? Yo la miré sorprendido. El hombre mostró desconfianza al ver mi expresión. No quería que me enterara de lo que conversaban. No, señora María. Nada. Dígame, joven. No pude dejar de preguntar. Era una oportunidad única para entender lo que ocurría. Perdón, ¿a qué finados se refieren? Los dos me miraron como pensando que los tomaría por locos. Estaban molestos con mi intromisión. Nada, joven. Es una cosa que nosotros sabemos. Fue imposible contenerme. Con desesperación les dije, necesito que me cuenten. En mi casa hay un cadáver deambulando y estamos aterrados. Si saben algo, hablen, por favor. ¿Se pasó a la casa del joven ahora? Exclamaron al unisono. ¿Se pasó quién? ¡Hablen, por favor! El dueño del negocio me contó lo siguiente mientras la señora afirmaba ante cada una de sus palabras moviendo la cabeza. Hace muchos años, joven. Esto era un enorme campo perteneciente a una familia muy adinerada. Para esta familia trabajaba un campesino encargado de las tierras. Era el capataz y tenía bajo su cargo el funcionamiento de los trabajadores. El hombre tenía un solo hijo, mientras que el dueño de las tierras, varios. Al llegar a la juventud, la hija del dueño se enamoró del hijo del capataz, Juanito, un joven muy trabajador que se suponía continuaría las labores de su padre cuando éste envejeciera. El amor de la niña fue correspondido por el muchacho, pero el padre se opuso firmemente. Los jóvenes, sin embargo, no obedecieron. Desde niños, se habían criado jugando. Al crecer, la gran amistad que tenían se transformó en un sentimiento de amor muy grande. Era inevitable que estuvieran juntos. Un día, Juanito desapareció y el dueño de las tierras dijo que había huido luego de robar en su casa. Nadie creyó la historia. Sabíamos que Juanito era incapaz de hacer algo así, pues él era un joven honrado, con deseos de crecer y llegar a ser un gran hombre. Nunca supimos si su hija creyó esta mentira, pero el padre la envió a estudiar fuera del país para alejarla definitivamente de sus tierras. Supimos que Juanito estaba muerto cuando su alma comenzó a clamar por justicia y a buscar desesperadamente a su amor. Tanto en la casona como en los campos comenzó a sentirse un fuerte alora de su composición. Luego de eso, Juanito aparecía desesperado, golpeando por los rincones para encontrar a su amada. Tanto fue el efecto de su alma en pena que el dueño vendió las tierras y se marchó del lugar. Sobre los campos se construyó esta villa y la era al lado. Pensamos que el fenómeno se desvanecería una vez vendida a las tierras y derrumbada la vivienda. Sin embargo, en la casa que fue construida donde estaba la casona comenzaron a sentir olor a putrefacción y luego golpes para posteriormente ver a Juanito aparecerse. La familia no sabía qué hacer ni quién recurrir, así que llamaron a un medio. La mujer llegó a la conclusión de que Juanito todavía buscaba a su amada. Ella se enteró de que el día de su muerte el pobre le llevaba flores a la niña y sugirió que le hicieran un camino de rosas rojas que él seguiría para salir de la casa. El consejo funcionó. Juanito abandonó esa casa tras el camino de rosas, pero al poco tiempo entró en otra casa. Por años, los vecinos hemos repetido este rito. La medium afirmó que Juanito desea con todas sus fuerzas entregar rosas rojas a su amada. De la niña solo supimos que su romance fue un antojo de la juventud. Se olvidó de él muy rápido. Estudió y se casó en el extranjero. No regresó ni pareció afectada por la desaparición de Juanito. Culminada la historia, les agradecí y corría a contarle a mi familia lo que había descubierto. Seguimos el consejo del dueño del almacén y no volvimos a sentir el olor ni vimos a Juanito de nuevo. No sabemos a dónde fue, pero sí que debe de ambular en busca de su amada. Quise compartir con otras personas esta historia que vivimos. Lo único que puedo añadir es que Juanito sigue perdido. Quiere reencontrarse con su amada. Si llega hasta el frente de tu casa, lo primero que sentirás es un olor a muerte. Extraído de Experiencias Paranormales Reales de Eva Morgado Flores e su amada. Gracias por ver el video.